hola qué tal amante de los videojuegos el día de hoy le vengo a traer este gran juego pato lucas las misiones de marvin de la esnes para la playstation 3 así que vamos con el juego y 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 bueno hermanos hermanas este es todo por el video si les gustó dejen su tremendo like no olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nuevos videos y les agradecería que compartan mi canal con sus amigos amigas personas que quieran tener juegos en su playstation 3 y gracias por suscribirse hasta la próxima amigos que sigan teniendo un buen día y 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